El parque ecológico es un proyecto bastante innovador, ya dimos el primer paso este año con la construcción de un centro de clasificación de residuos valorizables para manejar todo el tema reciclaje. Así lo definió el alcalde de ese cantón, Steven Barrantes, como parte de un proyecto de gran importancia que contempla el manejo de residuos y todo en la línea amigable con la naturaleza. Que solamente es una parte de lo que encierra en sí el proyecto como tal, porque lleva una parte de seguridad alimentaria que también ya en este momento lo estamos trabajando y algo que se viene en los próximos meses también que es un tema de compostaje, ya lo que es manejar residuos orgánicos del cantón dentro de esta misma finca, es una finca de 18 hectáreas que tenemos. El trabajo con los residuos, pero también que la comunidad conozca, se prepare, se capacite, es parte de esa labor que están desarrollando con ese proyecto de grandes dimensiones que avanza en el cantón de Cotobrús, aquí en la región Brunca. Y ahí queremos hacer un proceso que sea integral en el tema de manejo de residuos sólidos y también un proceso para poder trabajar en la formación y la capacitación de estudiantes y gente que quiere conocer sobre este tipo de temas. Proyectos importantes que impulsa ese ayuntamiento de nuestra zona.